Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un gamo nivel 5 que al final resultó ser un troll al que estuve persiguiendo bastante a rato Y antes de comenzar quiero hacer una pequeña rectificación El supuesto reto que me lanzaron para cazar con el arma del 223 realmente fue una equivocación mía por leer mal Dicho esto a César lo que es de César y sin más preámbulo comenzamos Estamos en la reserva de Alemania de Christfelden Vamos a mirar por los perimáticos Vamos avanzando agachados para ver si encontramos algún animal que esta zona es buena de gamos y corzos Vamos andandito despacio para no hacer mucho ruido Escuchamos una llamada de un zorro y por arriba están volando los gansos del Canadá Vemos ahí movimiento, mira tenemos un nivel 5, un nivel 5 que sale corriendo Nos ha visto, se ha asustado así que vamos a perseguirlo Vamos a correr un poquito a ver si podemos alcanzarlo No se ha metido la otra espesura Así que vamos a ir andando a perseguir sus huellas Y a ver si podemos abatirlo Voy a seguir las huellas para que veáis como se persigue un animal Sin correr porque no hay que correr, al principio he corrido por si tenía posibilidad de hacer un lance Pero como ya ha corrido mucho simplemente vamos a ir andando buscando sus huellas Y cuando lo localicemos y lo tengamos al tiro pues vamos a intentar abatirlo Era como habéis visto un gamo nivel 5 Y vamos a ver si lo localizamos No, no lo vemos Pues seguimos, seguimos avanzando Vamos a coger los prismáticos A ver si lo podemos localizar Aquí no podemos pasar por estas piedras Vamos a dar la vuelta por aquí Escuchamos por arriba a nuestros los gansos Luego iremos a cazar gansos Pero ahora vamos a centrarnos en el gamo Siguiendo sus huellas Ahí escuchamos otra llamada de otro animal Mira, ahí lo vemos entre la espesura Pero no tenemos tiro Así que nos toca más que ir andando despacio, con paciencia Porque el animal llega a un momento que se tendrá que parar O se tendrá que acabar un poquito Si hubiéramos ido corriendo detrás de él Pues el animal seguiría corriendo Yo aquí en esta reserva de Alemania El único animal que se puede correr detrás de él Es el visonte europeo Pero en los cérvidos no lo recomiendo Ni tampoco en el jabalí Porque empiezan a correr, a correr, a correr Y al final lo perderíamos Vemos que sigue trotando Vamos a mirar por si lo viéramos No lo vemos Pues nosotros tranquilos Seguimos andando Vamos a intentar localizarlo Como tenemos sus huellas aquí Vamos a ver Sigue trotando La huella no dice que va trotando Pero nosotros Vamos a seguir mirando por los prismáticos A ver si se hubiera parado O iría más calmado Vemos que las huellas van aquí detrás de estos arbustos A lo largo de las pequeñas rocas que tenemos aquí a la izquierda Vemos aquí las heces Nos dice que son justo ahora Y seguimos andando despacio Porque tarde o temprano lo vamos a localizar Sigue trotando el animal Y nosotros andando Con esta espesura es difícil localizarlo Pero bueno, no perdemos la esperanza Vamos a ver Llevamos a la carretera Que igual podemos tener mejor visión Vamos a mirar A ver si lo viéramos Mira por allí va andando Se nos ha metido ante el bosque Así que no vamos a correr Vamos a preparar el rifle Nada, bueno Voy a coger otra vez los prismáticos A ver si lo veo Vemos que el animal Se ha calmado un poco Ya no trota Sino que ya va Ya va andando Intentaremos llegar a aquella zona boscosa Y se localizamos A hacer el lance Seguimos mirando No vemos nada Vemos la huella por donde Ha ido nuestro animal Vamos a ver que nos indica ahora A ver la marcha que tiene Sigue trotando en esta zona de aquí O sea que llegando allí al bosquecillo Es cuando se ha puesto a andar Continuamos andando Hasta llegar a la linde del bosque Vemos aquí que tiene unas heces Que no las vamos a mirar Puesto que estamos buscando sus huellas Sabemos que nos va a decir Que ha sido justamente ahora Aquí encontramos más huellas Nos dice que sigue trotando el animal Escuchamos allá enfrente un corzo Que seguramente sea una llamada de advertencia O de apareamiento Vamos a ver Seguimos avanzando despacito El aire no nos preocupa mucho Puesto que nos viene de cara Entonces no nos va a oler Simplemente nos puede oír Y no queremos que Que nos oiga Vamos a ver Sigue trotando nuestro animal Y a ver si lo localizamos Cuando lleguemos al bosque Porque seguramente se haya puesto a andar Porque se piense que está más seguro Mira ya están dando Entonces ya se piensa que está seguro Mira allí lo tenemos que se ha parado Esta alerta Vamos a coger el 30-06 Apuntamos Y disparamos Le hemos impactado en el pulmón Y ahora si vamos a correr Vamos a recoger nuestro gamo Nivel 5 Venga perrete Búscamelo A ver la puntuación Que nos Que nos arroja Ya sabe perrete Hay como Como una bala Vemos el impacto de la sangre Ha sido un impacto en órgano vital Y vemos aquí a nuestro Animal abatido Y vamos a ver la puntuación Que nos arroja Vaya Un troll Un oro 225 con 70 Y para que nos de diamantes Deberían ser 251 con 60 Es una lástima No obstante Yo veo un animal precioso Lo voy a disecar Simplemente Porque me ha gustado mucho el lance Que he tenido que Que perseguirlo Y al final He conseguido abatirlo Os voy a poner el mapa Donde ha sido cazado Y luego me iré A montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima